muy buenas a todos estamos mierda que hice que hice coño no sé si matame o no pero bueno iba a jugar bueno voy a jugar con la clase de francotreor con el rifle de rod pero como estaba todo apurado ya tenía compañero mátame mátame por favor mátame coño te estoy dejando que me mate, mata la mina ok coño me quiero suicidado, hey tú mátame, hey tú mátame hey pana pero tú pero que me mates, eso no se me pasa, mátame, 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 mátame mátame pero que no me quiero matar, me quiero matar coño que pasa, primero es que me quiero suciar y la gente no me mata Hey tú,mátame mátame, mátame mátame, hey tú, hey tú, hey, 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 hey Coño, gracias Ahí está, ya está, ya podemos jugar bien Disculpen por esto, por este pequeño show Pero, coño, era necesario pues No quiero hacer ninguna baja con Con otra arma, claro, este Está igual solamente que con silenciador para que tenga más presión Claro, como es un arma de francotron Me voy a cagar en todo el maldito equipo Hablando de equipos Me pasó algo súper increíble Ayer que no se lo deseo ni a nadie O sea, ni a la persona que me caiga Bueno, sí, a la persona que me caiga más, sí se lo deseo pues ¿Saben qué me pasó? Estaba haciendo en el evento Me metí un equipo en el full event Que supone que estaba puesto Número quinto y eso, yo estaba haciendo Las bajas también, toma tú Toma, perfecto, primero baja con el francotron Perfecto, perfecto Bueno, como les contaba, estaba en el full event Estaba haciendo mi baja, le metí una 50 o 120 bajas a su equipo ¡Epa! No estoy apuntando porque Ya, ya, esto es como me quiero matar No estoy haciendo No estoy apuntando con La mira del francotron Porque, coño Si me pongo a apuntar con el francotron Verga, sí Si me pongo a apuntar con el francotron Me van a matar, o sea Claro, así también Pero, coño Como estamos cerca y todo eso No hay necesidad No hay necesidad de apuntar Pero bueno, X Volviendo al tema del full event Me metí en el equipo y les metí Algunos punticos a A su pelotón Bueno, al evento Y los desgraciados, ¿saben qué hacen? ¡Pum! Me sacan Faltando no sé cuántas, poquitas horas Para que acabe el evento O sea, ¿qué te pasa, chau? Me mata el otro Voy a cerrar el punisher a este Vamos, uno, tres Bueno, punisher ¿Tú eres punisher, verdad? Bueno, me voy a cagar en todo Ahora me mata el francotirador de mierda ¿Qué está pasando? A ver, a ver, a ver Orlando, cálmate ¡Cálmate, cálmate, 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 cálmate! Ok, ok, ok A ver Somos francotiradores Los francotiradores Por acá estás Y estás Listo Primera baja Bueno, segunda baja, creo A ver Siguiente baja Alguien lleva un revólver Tú Pero voy a tener que huir Hay que huir, hay que huir, hay que huir Hay que huir, hay que huir Un buen Un buen guerrero sabe cuando Hay que largarse Carajo, pero le he metido dos tiros Le he metido francazos a este loco O sea Se supone que con dos balas de francotiradores O al menos una Con los mejores francotiradores Se supone que el enemigo muere Le he metido dos balas Y el loco Nada, no Ni pío, pues Murió Que no, pues, ve Sobrevivió Sobrevivió al ataque Coño, ahora sí te mueres, vieron Le he metido dos tiros y murió Y en el otro no O sea, aquí en la favorita Está O sea, bueno Game of No Pero el juego El Wilmore Combat Está ahorita un poquito Bueno, un poquito Vamos a estar claro Está dañado Está dañado Hace una partida Hace una partida Exactamente Hace una partida Me regeneré Y el juego me dejó buggeado O sea Estaba en el suelo Prácticamente Vi mi cadáverito Y... No veo Acción por acá Verga, se lo robo Le robo la baja Le robo la baja A mis compañeros Y con francotirador ¿Qué te pasa, pues? Ah, pero igualmente Sigamos negativo Pero no por mucho Bomba de humo Y ya no Solamente lo quiero Verga, y aún así me mata Tal vez se ruete No es bomba de humo Es bomba Esta que te borra la cámara Te la pone toda pixelada Ganamos, perdimos ¿Qué pasó? Verga, y ganamos No me había dado cuenta A ver Cuatro Verga, acabamos Cuatro, seis Chamos Qué mal Bueno, chicos Todo ha sido el gameplay Espero que les haya gustado Pues Es lo que puede conseguir Contrón de Traor Así que bueno Espero que les haya gustado Les voy a mandar un saludo Antes de mandar un saludo Les quiero recomendar Los gameplays del Assassin's Creed Identity Que son muy buenos Les gustaron a mucha gente De la mitad de Más de la mitad De los que vieron Les dieron Bueno, ahorita no sé cuánto Estará la visita Pero bueno El punto es que les gustó bastante Entonces revísanos Les voy a dejar el link Aquí Bueno Entonces los voy a dejar Recomendado Por acá en la pantalla Ok Los saludos para Exilius Dark Mater Mateo Quiroja Quiroga digo Paul Moreno Marlon de la Peña Y el David Game Estos son todos los escritores Que les voy a mandar un saludo Hoy Bueno, los únicos que hay Y si no te mando un saludo Mi pana Mira esto Escucha, escucha, escucha Si tú llevas el día Suscrito Revísate los videos anteriores Y si no estás Es porque Youtube no los ha cargado Es por eso O sea Cálmate Antes de que pongas saludos Dame tu próximo video Que no me has saludado Y esto Cálmate Youtube a veces no carga eso Y bueno No sé Estos son los que tengo ahorita Justamente El siguiente gameplay Será con la DS-1310 Será un gameplay con ese arma Así que bueno Espero que les guste el gameplay Si así por favor Regalame un me gusta Like Favorito Suscríbanse Nos veremos en el siguiente gameplay Veamos cuántos paquetes llevamos A ver Aquí tenemos unos 12 paquetes Con la ficha Y aquí también tenemos 11 paquetes También 11 paquetes 11 paquetes 11 paquetes Con las fechas diarias Aquí tenemos 45 45 Bueno Así que espero que les haya gustado El gameplay Estoy aquí en este pelotón El Legionarios No sé Como de posición iremos Si ustedes van En buena posición Me pueden ayudar Con Con los paquetes Coño Me pica la garganta Mierda Si me pueden ayudar Con los eventos Que me agregan A su pelotón Y Bueno Recogemos la recompensa Pues será increíble Así que bueno Yo me despido Espero que les haya gustado Y nos veremos en el siguiente gameplay Adiós